Marvel's Spider-Man es una saga que generó más controversia de lo que crees. Los juegos de Insomniac parecen inofensivos a simple vista, sin embargo, estos han despertado una serie de reacciones locas en la comunidad que dan de qué hablar. Es por ello que hoy, a petición de los miembros del canal, hablaremos de aquellas polémicas en las que se ha metido nuestro arácnido amigo en su paso por su exclusividad en PlayStation. Si recuerdas otro caso, no olvides dejarlo en los comentarios. 1. Conexión con Marvel's Avengers Tras el estreno de Spider-Man, muchos especuló sobre su posible conexión con el juego de los Vengadores de Crystal Dynamics. Esto por múltiples referencias en el juego de Insomniac, a lo que más tarde veríamos con el grupo de héroes, como la mención a que estos están en la costa oeste, o Ima que le otorga a Octavius el equipo para desarrollar sus brazos mecánicos. Luego está el hecho de que se anunció a Spider-Man como un personaje jugable de Avengers, que sería exclusivo de PlayStation, generando muchas especulaciones sobre una posible conexión, mismas que no duraron, pues se aclaró que estos no formarían parte del mismo mundo. Este contenido descargable curiosamente tardó mucho en salir, y a pesar de ser el primero en anunciarse, tardó casi dos años en llegar, y al probarlo aparecieron animaciones que sospechosamente resultaban familiares. Lo curioso es que pocos días después del estreno de Marvel's Spider-Man en 2018, Brian Intihar participó en el podcast del canal Kinder Funny Games, y ahí dio varias declaraciones raras, mismas que daban a entender que, al menos en ese momento, se pensó que ambos juegos fueran parte del mismo universo a través del Gameverse. Como sabemos, la idea se descartó, y no tenemos idea de por qué, pero todo me hace especular que posiblemente se debe al fracaso de Avengers, que desde su anuncio se llenó de problemas. Número 2. DLCs antes del lanzamiento. Cuando se anunció la fecha de estreno del primer juego de Spidey, allá por abril de 2018, este vino acompañado con la presentación de distintas ediciones, con las que podrías adquirirlo, entre ellas Deluxe y la coleccionista. En estas, se señaló que estaba incluido un grupo de DLC llamado La Ciudad que Nunca Duerme. Todo se mantendría en calma, hasta que un día se reveló que estos capítulos se lanzarían para su venta individual, y la banda explotó. Como saben, el revelar contenido descargable antes de que un juego se lance, provoca discusiones por dividir la experiencia para sacar un poco de billete extra, y esta no fue la excepción. Claro, la cosa se calmó, incluso hoy, todos estamos encantados con Black Cat, pero en aquellos días, sí que se armó algo muy grande con el tema. Además, actualmente puedes acceder a estos contenidos a través del remaster o las ediciones de Juego del Año, las cuales ya cuentan con todo el contenido sin problemas. Número 3. El remaster de Miles Morales. Hablando de ediciones especiales, la de nuestro Spider-Man más jovenzuelo no evitó discusiones, pues cuando se anunció, este se mostró en dos versiones, Standard y Ultimate. Esta última con un costo de 70 dólares de salida, y es que incluiría el remaster del primer título. Entre que si era necesario esta nueva versión o no, el problema más complicado surgió cuando los usuarios se quejaron de que la remasterización no podría adquirirse por separado. Debías pagar una versión de 70 dólares de Miles Morales obligatoriamente para acceder a esta. Es más, la versión remasterizada llegó a PC como si nada, pero la de PlayStation 5 aún no podía conseguirse a menos que compraras el spin-off. Esto cambió con el tiempo, pero no deja de ser una anécdota que llamó la atención de muchos por querer venderte a fuerzas, algo que quizá no querías pagar. Número 4. Banderas LGBT. El lanzamiento del arácnido en computadoras llegó con una serie de mods, como era de esperarse, agregando trajes por todas partes y cambios a la experiencia que la comunidad aportó con mucha imaginación. Sin embargo, hubo algo innecesario que se hizo con la intención de trolear a los jugadores. El usuario Mike Hawk creó un mod que te permite cambiar las banderas LGBT por las de Estados Unidos. Pues, ¿por qué sí? Lo subió al portal Nexus Mod, creó un escándalo y luego la modificación se retiró del sitio, además de que el usuario ya no puede publicar ahí nunca en su vida. Esto despertó claramente una serie de discusiones sobre homofobia, así como otros comentarios de personas que por algún motivo vieron este contenido como algo bueno. Aunque, esas banderas en realidad no afectan a nadie. Un caso de lo más extraño que se puede encontrar en internet. Número 5. El rostro de Peter Parker, la controversia más famosa y quizá la que hasta hoy sigue generando debates sobre si aceptarlo o dejarlo pasar. Hablamos del cambio de cara que sufrió el personaje entre el juego original y el remaster, donde decimos adiós a John Bobniak y conocemos a Ben Jordan. Este último es el modelo que aparece como el héroe en Miles Morales y volverá para la secuela. En su momento, se mencionó que esta decisión se dio para integrar mejor el rostro con la voz de Yuri Lowenthal. Sin embargo, esta declaración no calmó las ansias de los jugadores, quienes aún hoy insisten en conocer todos los detalles. Una de las hipótesis más conocidas es que esto se dio para darle un parecido al protagonista con Tom Holland. ¿Qué opinan? Yo no le veo tanto el parecido, aunque sí le da un aire. Desgraciadamente, esta decisión provocó que algunas personas fueran directo a insultar a Ben Jordan en sus redes sociales solo porque sí. Gente con internet que solo escribe porque tiene manos. Número 6 El rostro de MJ Y un poquito de lo mismo hablando de caras, en el tráiler de la historia de Marvel's Spider-Man 2 muchos notaron un avance gráfico que por algún motivo lo llevó a pensar que personajes como Mary Jane cambiaron el modelo de su rostro. James Stevenson, director de marketing de Insomniac, confirmó que se trata de la misma persona. No cambiaron a la actriz en ningún momento. Es un rediseño con diferente peinado y ya está. De hecho, si comparamos escenas con ciertos ángulos veremos que la sonrisa, la nariz y demás es la misma. Cuando uno cambia de corte de cabello obviamente se ve diferente, gente. Ahora, si hablamos de Harry, este sí tuvo un cambio al tener ahora un papel protagónico. Además, los rediseños son algo normal entre entregas de diferentes franquicias. Por algún motivo en Spider-Man es algo sumamente importante. Ya me quiero encontrar a esta gente leyendo un cómic y dándose cuenta que entre una serie y otra cambian de dibujante. ¡No! Número 7, la propuesta de matrimonio. A mediados de 2018, un chico llamado Tyler Skulls le preguntó en Twitter a Insomniac si existía la posibilidad de incluir una propuesta de matrimonio para su pareja llamada Madison. Sorprendentemente, el estudio respondió y aceptaron la solicitud, diciendo que solo debía esperar al 7 de septiembre, fecha en la que el título sería lanzado. Llegó el día, el mensaje quedó grabado en un teatro en la ciudad. Poco a poco se comenzó a viralizar el tema, sin embargo, Tyler apareció para contar una triste realidad. Su novia lo había terminado semanas antes y peor aún, comenzó una relación con su hermano. La propuesta se quedó en PlayStation 4 y llegó a su remasterización tiempo después, aunque en una actualización la retiraron por completo. Pobre chico, bro. Número 8. El edificio Chrysler Esta, más que una polémica, es un dato curioso que no deja dormir a algunos jugadores. Uno de los rascacielos más icónicos de Nueva York apareció en el primer videojuego, pero este quedó ausente en Miles Morales y el caso se repite en la secuela. Esto se debe a que, de acuerdo con James Stevenson en una entrevista para Game Informer, tuvieron problemas de copyright con los nuevos dueños del edificio, que desde 2019 evitan que la pieza arquitectónica aparezca en productos de ficción como los de Marvel. Esto genera que, por ejemplo, el icónico primer salto de Miles en el DLC fuera cambiado en el video que te resume la historia del primer juego. Parece que esto va para largo y es una lástima, justo ese edificio tiene una trayectoria conocida en los videojuegos de Spider-Man, pero se va, no hay nada que hacer. Número 9, edición coleccionista de Marvel's Spider-Man 2. Uno de los detalles más discutidos, no solo en la secuela, sino en PlayStation el último año, es que algunas collector edition como esta o la de God of War Ragnarok no incluyen una versión física del juego, aún cuando tienen el Steelbook para que lo puedas guardar, casi casi pidiéndote que lo compres dos veces porque dentro viene una versión digital. No hay que analizar demasiado el tema para darse cuenta de lo ridículo que es venderte esto y lo digo siendo una de las personas que lo va a comprar. Además, como mencioné en un video anterior, me parece decepcionante que ya no tenga ni siquiera el libro de arte y se justifique el precio solo por la estatua. La explicación que dieron fue no excluir supuestamente a los que cuentan con una versión digital, lo cual no tiene sentido porque igual estás ignorando a los que tenemos la versión física que es más cara. ¿Qué opinan ustedes? Y número 10, los charcos, lo mejor para el final. Poco antes de la salida del juego se generó una controversia ridícula y de la cual supongo nos acordamos con gracia. Usuarios de Reddit comenzaron una discusión sobre el downgrade del título comparando el juego en su lanzamiento con el gameplay que se mostró un año antes en el E3. El debate no se fue por lo lógico que es el hecho de que habíamos visto un avance en 2017 de lo que obvio era un trabajo en proceso y se fueron por señalar los charcos en la construcción que se veían más pequeños y por ende había que funer a Insomniac por disminuir la cantidad de agua en el piso. La discusión se salió de control, se usó la famosa imagen de los charcos para generar contenido amarillista, desinformado e ignorante sobre el tema. Oh, y afortunadamente solo es una broma para la comunidad aunque como podrán ver no es la última controversia sin sentido que aparece en el marco de Marvel's Spider-Man. Y aquí tienen polémicas algo tontas otras justificadas de nuestro vecino amigable en su paso por PlayStation. Déjame saber en los comentarios qué opinas de ellas y desde luego no olvides dejar tu like y suscribirte para saber más noticias acerca de Spidey y otros videojuegos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!